Música Bueno y a todos los televidentes de eModa, estamos desde Cali, la sucursal del cielo donde están pasando cosas increíbles en la moda y hoy estamos en la inauguración de una peluquería llamada Samir Rock que es alta peluquería, donde hay barbería y muchos servicios más pero también en el lanzamiento oficial de la semana de la moda masculina la única en Latinoamérica, Home and Sweep que va a ser 9, 10 y 11 de noviembre aquí en Cali, en el Hotel Marriott y también en el zoológico y en el Jardín Botánico pasarelas espectaculares de Ricardo Pava, John Sonnen, Guido de Colombia como también Dinamo, XA de Francisco Sebulbea, Érico, John Bejarano de Panamá Aldin Ayuso de México y Fernando López de Ecuador entre otros grandes diseñadores como Cristian Colorado que estarán en esta gran pasarela multicolor de Home and Sweep la única semana de la moda masculina en Latinoamérica Hola, soy Guido de Colombia, presidente de la Cámara de la Moda Vallecaucana y un saludo muy especial para todos los televidentes de Boss Move que está cumpliendo 15 años, felicitaciones Bueno, Vallecaucanos caleños, estamos aquí en Home and Sweep felices porque Gio nos ha invitado a participar en su evento de la semana de la moda de los caballeros Felices a mi roalta peluquería, es una peluquería innovadora porque recibimos madres de cabezas de familia nosotros atendemos a nuestros clientes con el amor del mundo Venga, te invitamos a que participes y que vengas laves tu vehículo, puedas arreglarte las uñas los caballeros arreglarse la barba o el cabello y las mujeres aquí las consentiremos Un saludo muy especial a Boss Move que está acá en nuestro evento en la inauguración de San Mirro Alta Peluquería Feliz de ser parte de Home's Week La semana de la moda de los hombres algo que ya hemos visto en otros lugares del mundo pero que en Colombia no se usa mucho y que gracias a esas ideas de los caleños, de Gio de la cámara de la moda, del Valle del Cauca estamos empezando a implantar me encanta ser parte de la semana de la moda de los hombres algo completamente diferente me encanta que los hombres se interesen por la moda Bueno, mi nombre es Julio César Soto yo soy director de la X96.5 acá en Cali súper alegre de estar nuevamente compartiendo con toda la gente que hace este maravilloso evento en la segunda edición tuve la oportunidad de estar en la primera edición el año pasado y fue la verdad un placer y un gusto encontrar tantísimo talento local encontrar tanto interés en el sector de la moda por parte de los hombres que a veces somos quizá un poquito tímidos a arriesgarnos, a hablar de tendencias a de verdad decir qué es lo que nos gusta a atrevernos a usar cosas que quizá nunca pensamos usar y dejarnos invadir por todo este rollo de la moda estar a la vanguardia de lo que pasa en el mundo conocer cuáles son las tendencias qué es lo que está pasando afuera y bueno, adaptarlo a lo que pasa aquí en Colombia que hay un talento increíble y sobre todo en Cali que es una ciudad tan multicultural tan versátil que le permite a uno también de cierta forma elegir uno su propio estilo y dejarse llevar por toda esta corriente así que felicitaciones para la Cámara de la Moda Vallecaucana, a Guido Domínguez y a todos los que hacen posible este evento muchísimos éxitos en estos tres días en los que Cali va a estar llena de mucha moda masculina Hola, soy Julio César Soto, director de la X96.5 y quiero enviarle un saludo muy grande y una felicitación tremendísima a Vox Move en su aniversario felicidades No, pues estoy súper feliz otra vez acá en Cali después de estar ausente ya siete años, pero bueno siempre ausente pero presente una vuelta loca, pero pues así es de vuelta aquí en Cali en el Valle, haciendo música con los amigos, con la familia y bueno, en este evento tan maravilloso realmente me parece genial ver como la gente se une a la moda se une a sentirse bien se une a pasarla rico a tomarse algo con los amigos a ver diseño, a ver moda, a ver gente cool y me encanta, me encanta que estas cosas estén pasando en Cali para el 24 se viene mucha música ahorita salgo de gira a finales de este año me voy de residente para bueno, un lugar que en este momento no les puedo decir pero en mi red social va a estar ahí voy a estar hasta la primera semana de marzo se viene mucha música se viene también mucha cultura porque por ahí vienen sorpresas vienen cosas súper bonitas este es un saludo muy caleño para Vox Move en serio todo el amor que sigan cumpliendo años se lo merecen guerreros y bueno, que siga mucha moda mucha música muchos momentos bacanos para ustedes les mando un beso Lida Villamarín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!